hola amigas y amigos les doy la bienvenida a mi canal de cocina rico con fanny hoy estaré preparando esta exquisita receta aquí tenemos un kilo de papas aproximadamente vamos a lavarlas bien lavaditas vamos a elegir todas del mismo porte para que se cocinen todas por igual recuerden que tienen que lavarlas muy bien las papas una por una ahora vamos a cortarlas en cuatro ustedes pueden cortarlas en más cortes si así lo desean vamos a cortarlas todas las papitas y después vamos a lavarlas bien lavadas nuevamente vamos a ponerla en un bol o en una fuente y vamos a revisarlas bien que no tengan esos famosos ojitos vamos a poner sal ají de color o páprica orégano recuerden que en todos los aliños son al gusto púrcuma yo le pongo aquí ajo en polvo pimienta curry y jengibre y aceite de oliva un chorro generoso y vamos a revolver bien para que todos los aliños queden bien en las papas bien aliñadas así vamos mezclando vamos a llevarlo a la lata del horno puede ser una fuente también vamos a ir a ordenar bien las papas y vamos rectificar los aliños si es necesario yo aquí le pongo más orégano porque a mí me gusta bastante el orégano más aceite de oliva para que no se pegue en la lata sal y le vuelvo a agregar ajo en polvo para que queden bien sazonaditas ahora vamos a llevarle al horno a 180 grados por unos 20 25 minutos según tu horno aquí tenemos 300 gramos de garbanzo cocido bien blandito tiene que quedarles muy bien blandito yo lo dejé remojar de la noche anterior y lo cocí como unos 40 minutos más o menos sin sal así nomás con pura agua tienen que quedar blanditos que se deshagan en la mano en un bol colocaremos los garbanzos y los aliños sal ají de color cúrcuma jengibre orégano curry el jugo de un limón comino un diente de ajo pimienta todo esto va a tu gusto los aliños son así un poco más de ajo en polvo y un poco de agua y un buen generoso chorro de aceite de oliva y vamos a moler en una mini pime hasta que estén totalmente molidos bien cremosito tiene que quedarte algo así como una cremita revolvemos bien está lista esta receta igual a la está lista este exquisito hummus miren con estas papitas al horno apitas rústicas al horno muy bien aliñaditas que no le envidian nada a las papas fritas y estas son muy saludables que a toda tu familia le va a encantar no se te olvide suscribirte es gratis regálame un me gusta y comparte esta receta sígueme en mis redes sociales instagram y facebook y nos vemos en un próximo vídeo chao bendiciones